Bueno, ahora sí nos vamos nuevamente a la comunicación telefónica con el Padre Daniel Cavallo. Padre Daniel, es así. Bueno, me preguntabas en estos días que está muy arraigado en la piedad popular, tanto el Día de los Santos como el Día de los Difuntos. Nosotros vamos a realizar dentro del protocolo que debemos obviamente mantener, pero agregado a esta situación, nosotros en la parroquia en estos domingos estamos en celebraciones de los sacramentos de los chicos. El domingo, si Dios quiere, terminamos las confirmaciones y los otros dos fines de semana tenemos las primeras comuniones. Entonces, obviamente que la restricción de la participación presencial está muy reducida. Por eso hemos organizado un triduo, viernes, sábado, domingo, y también incluimos el lunes, el 2 de noviembre, un rezo del rosario y el responso a la hora 21, a través de la página del Facebook Diario de las Varillas. Y el lunes, 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, a la hora 19, vamos a celebrar la misa con participación de fieles en el templo parroquial, ya que no se puede realizar en el cementerio. La vamos a hacer y las personas que se sientan dispuestas a participar lo pueden hacer porque es una misa presencial en la iglesia parroquial el lunes 2 de noviembre a la hora 19. Bueno, y en relación para estos permisos para poder asistir a la misa, ¿cómo es el trámite, Padre? Mira, yo creo que eso pasa por la conciencia de cada uno, nos vamos a poner muchos requisitos. Si pedimos que se contemple y observen los protocolos, en caso de los que vengan con barbijo, se los va a recibir en la iglesia, se los desinfecta, y se les indique el lugar que pueden ocupar en el templo parroquial, porque los lugares ya están señalados, se puede ocupar con fieles. ¿Cuántas personas puede haber en la misa? El protocolo que se aprobó a partir de ahora del mes de noviembre en todas las parroquias de la provincia de Córdoba es el 50% de su capacidad habitual. Ah, bien, bastante, bastante, bastante. Sí, sí, por eso te vuelvo a repetir, cuando yo todavía no hemos abierto a los fieles la misa dominical, porque como tenemos las confirmaciones y comuniones, su cupo está cubierto por los niños, padrinos y padres, pueden venir cuatro miembros de cada familia por niño. Así que ahí es donde cumplimos el protocolo, y por eso nos abrimos a la presencia de otros fieles. Ya están con los 50. Una vez terminadas las comuniones, a partir del domingo 22 de noviembre, si Dios quiere, ahí sí queda liderado el templo para la participación de todos los fieles que deseen venir. Ah, bueno, muy bien. Porque hablábamos en familia y para ahí teníamos ganas de ir a comulgar, ¿no es cierto? Eso se podría hacer el lunes. El lunes 2 de noviembre a las 19 es misa presencial. Bien, bueno, bien, bien. Tenemos que acomodarnos a estos nuevos términos, ¿no? Porque ahora tenemos las misas virtuales, donde uno, cuando escucha esa palabra es porque puedes participar a través de los medios, pero no yendo a la iglesia. Y cuando se dice misa presencial es porque está abierta a la participación de fieles. Bien. En la misa virtual, muy lindas las misas virtuales, a mí me gustan mucho y... No, tengo lo que poder, poder. No, muy bien, padre. Y yo acostumbro a acompañarla, prendo una vela cuando empieza la misa, así como ir y... Yo lanzo, la transmitimos, es estar acá en la radio sola, entonces es como que uno se pone también en clima de oración. Nos ayuda mucho a explotar estas cuestiones interiores, ¿no? De decir, bueno, esto nos enseña que cada lugar donde yo estoy se transforma en un templo que me permite hablar y dirigirme a Dios, ¿no? A veces, antes estábamos muy, por ahí, condicionados o acostumbrados a que si no iba a la iglesia, bueno, no era tanto. Pero ahora esta realidad de pandemia ha ayudado a tomar conciencia de esto, ¿no? Y el lugar donde entro en comunicación con Dios, en el fondo, es donde yo estoy y donde dispongo mi corazón a hacerlo. Claro, bien. Padre, bueno, estamos en estas fechas de los fieles difuntos, los santos. Preguntarle, veo que hay mucha gente que lo sueña a los difuntos. Entonces, ¿hay alguna relación en especial? ¿Qué significaría, digamos, dentro de la espiritualidad? Sí, rescatar esto. No tener miedo a estas cuestiones porque nosotros por ahí estamos muy acostumbrados a lo material y, de hecho, bueno, es cierto que somos seres humanos, tenemos cuerpo y todo está regulado por nuestros sentidos, el ver, el tocar, el gustar, el olfato, el oído. Pero, en el ámbito de la vida espiritual, entramos en una dimensión que no es la física, sino que es otro ámbito, donde las experiencias espirituales tienen también su lugar y hay que ser muy respetuosos de esto. Como me decías recién, por ahí, el soñar, muchas veces el apreciar, intuir, el experimentar que interiormente uno tiene una moción, ese es el término que se usa en el ámbito de la vida espiritual, una moción. ¿Qué es una moción? Y a veces es una intuición, un sentimiento que a veces no es fácil de expresar, pero que forma parte de este ámbito de la vida espiritual. Nuestros seres queridos no están más corporalmente, pero espiritualmente el alma existe en la presencia de Dios, por lo tanto, hay modos en los que podemos descubrir su existencia y su cercanía a nosotros, a través de estas formas, que sirven de consuelo, que también sirven de aliento, y sirven de decontención, y también de experimentar este lugar que espiritualmente ellos siguen teniendo entre nosotros. Cuando nosotros rezamos a un santo, a San Cayetano pidiendo trabajo, o a Santa Rita por una cuestión difícil, o el santo de nuestra devoción, estamos haciendo esto, comunicándonos porque ellos conocen de nuestra vida, y estamos pidiendo esta gauchada, ¿no? Siempre decimos, el cuero brochero hizo tantas gauchadas aquí en vida, y les pedimos gauchadas ahora que es santo, el santo nuestro, el santo cordobés. Y le decimos que él, ante Dios, interceda por esto que estamos necesitando, o nos está haciendo falta. Bueno, pero eso mismo lo podemos hacer con nuestros seres queridos. Yo, por ahí, a mi papá, a mi mamá, que ya no los tengo, y sé que están con Dios porque ellos eran personas de bien, y sé que Dios los tiene en su presencia, así como yo acá en la tierra los quería y le daba un beso y le decía, mira mamá, necesito esto, cuídame de esto, bueno, ahora lo hago espiritualmente, hablando con ellos espiritualmente. De allí aparece esta expresión que utilizamos en este tiempo de la misa de alumbrantes. o las intenciones de alumbrantes. ¿Qué significa? Es como encender una vela y decir, yo enciendo esta vela en honor de mis seres queridos difuntos, mamá, papá, porque me recuerdan que ellos están presentes en mis sentimientos, y yo puedo, a través de este gesto, porque necesito de gestos, yo estoy en la tierra todavía, estoy aquí caminando en la dimensión terrena, pero necesito de gestos, una vela encendida, una flor, una foto, el beso de una foto, bueno, a través de esto, alumbro esta intención de pedirles a ellos que espiritualmente me ayuden, intercedan ante Dios, y nunca dejen de cuidarme aquí en la tierra. Eso significa la intención de alumbrante, hacer de un gesto material, una manifestación espiritual de lo que ellos forman parte de mi vida. ¿Cómo hacemos ahora para anotarnos así, para la misa de alumbrantes? Nosotros tenemos, o en la Secretaría Parroquial, hablando por teléfono, 4, 20, 3, 19, Silvana anota todas las intenciones, o bien en el ingreso de la iglesia, hay una urna, cuando la gente pasa a rezar, puede dejar dentro de la urna, el papelito con el nombre de sus seres queridos difuntos, las intenciones por las que quiere rezar, o también el WhatsApp de la parroquia, hacernos llegar, y nosotros todas esas intenciones, en la misa de esos días, y sobre todo en el rosario del triduo, y en la misa del 2 de noviembre, lo tenemos presente, lo hacemos en el altar, el ofrecimiento a Dios de decir, bueno, todas estas personas que tienen sus seres queridos, junto a vos, están pidiendo, por todo esto que necesitamos, y estamos alumbrando, porque sabemos que estas almas, estás con vos Señor, pero también forman parte de nuestro sentimiento, y nosotros las recordamos, porque si bien sabemos que están con vos, nos duelen no tener su presencia física acá, pero de algún modo, espiritualmente, necesitamos expresarles que siguen formando parte de nuestra vida. Muy bien, muy bien, bueno, bueno padre, le agradezco, como siempre, este encuentro, estas palabras. Y no, al contrario, agradecidos somos nosotros, y gracias a ustedes también, por cada domingo, replicar de manera virtual, la Eucaristía, porque llega a tantos lugares, a tantas personas, que una vez ni se imagina, ¿no? Pero después nos hacen saber, puedo seguir a través de la FM, a través de la página de Facebook, de la radio, me puedo conectar con ustedes, puedo tener ese momento de oración, y es lo que en estos momentos, de tantas exigencias, sin embargo, bueno, es también ayudarnos a sentirnos cómodos, dentro de la incomodidad que tenemos que vivir, pero es el camino que estamos haciendo todos juntos. Así es, así es. Bueno padre, que pase muy linda la jornada de este jueves. Bueno, gracias a vos Andrea, a tu familia, a toda la audiencia, una bendición, que el señor nos conceda aquella fuerza, y gracias que necesitamos en este momento. Buen día. Buen día, buen día padre Daniel, un gusto como siempre. La palabra del padre Daniel Cavallo, aquí por la mañana, te la vive, hablando de toda la organización para esta conmemoración tan especial, el Día de los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, cómo se está preparando la parroquia nuestra, señora del Rosario.